El gobierno tiene que mantener esa posición, tiene que mantener esa coherencia. Creo que la demanda de los cocaleros es una demanda extemporánea, es una demanda que refleja simplemente intereses para seguir transitando la hoja de la coca para que se fomente el narcotráfico. Creo que esto ha sido una visualización de todo el país, no simplemente de los pueblos originarios, de que la carretera no pase por medio del tibnis. Uno, que rompía realmente esa política del medio ambiente, de preservación de nuestra ecología, de preservación de nuestro ecosistema. Y la Constitución establece que hay que precautelar, en primer lugar, el medio ambiente, hay que preservar los recursos naturales. Y ahora que viene una posición radical de ciertos grupos cocaleros, nos parece fuera de lugar, nos parece una posición incoherente, nos parece una posición que está más dirigida a llegar a la confrontación. Y los cocaleros, ¿quiénes? Estas personas que forman parte de estos sindicatos de cocaleros, tienen que asumir la posición de que realmente esa coca que ellos van sembrando es coca excedentaria, y la coca excedentaria va directamente para el narcotráfico. Y el narcotráfico, ¿qué está haciendo? Está haciendo presa de nuestros jóvenes. ¿Será que estos cocaleros, en lugar de ver sus intereses personales, deberían ver realmente la repercusión del gran daño que ocasiona la coca excedentaria? Gracias.